Ahora el colombiano nos quiere decir también su historia. Voy a beberme el mar. Ya tengo listo mi velero fantasma. No le he trazado rumbos a mi ausencia. No he fatigado el mapa marcando zonas que no bailen al macabro jazz band de las borrascas. Viajaré simplemente, sin triangular alturas ni distancias, llevando en el timón a Don Quijote y la rosa del viento en la solafa. Acompáñame tú, dulce chiquilla. Partiremos al alba cuando los alcatraces no dibujen su ecuación de naufragio sobre el agua. Arranca tus raíces de esta tierra. Abre tu citolegia de nostalgias y vamos a bebernos el océano en la copa de luz de la mañana. Visitaremos todos los países, los puertos y las radas. Te compraré crepúsculos en Chipre, un elefante niño al sur del África, dos gajos de luceros en Corea, un elástico tigre de bengala, el dolor milenario de un camello y la fatiga estéril del Sahara. En el Japón, te mostraré los biombos con figuras bilingües y enigmáticas. En Pekín, buscaremos la muñeca de blanco corazón de porcelana. Haremos de bambú, balsas de ensueño para subir un río de esperanzas y te compraré un sombrero en forma de hongo y unas chinelas para tu pijama. En otro amanecer, arribaremos a las Islas Canarias. Te compraré su nombre que es un trino diluido en el agua. Para pescar luceros, le bastará la red de tus pestañas y aprenderás que a Dios también se llega por el verde camino de las algas. Y cuando tengas sueño, mi pequeña, cuando te canses de medir distancias y no quieras viajar a la deriva con la estrella polar a tus espaldas, te arrullaré, mientras mi vieja pipa que compré a un bucanero en San Marcanda quema frente a la niña de tus ojos mi viejo contrabando de nostalgias.